Un, dos, tres Yo pensé que jamás podía dar en pleno el alma Que el amor iba a ser pa' mí siempre tan casual Siempre fui el jardinero infame que igual le daba Deshojar el rosal más lindo sin más ni más Creo que fue la inocencia de tu mirar de niña Que cogí los de dulce miel un día me enredó Te volviste negra en mi jaula Prisionero en tu mirada de cómo hablas ese soy yo No hay marea ni mala ni buena sin tener velero dirección Que me hiciste tú Que pudiste hacer Que lindo es querer A mi muchachita Por bravo que esté Yo lo bebo y ya No sé qué me harás Pierdo una bonita Solamente morena te digo Y que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Y que no cambies ni Dios lo permita Fíjate que no le vengo grande del sol Poquita intento sacarle azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Y que no cambies ni Dios lo permita Eso Ahí le mandamos A mi compadre Andrés Mauricio de la Rosa Con Davis y los primos En Sabana Grande Ya el canario cambió el plumaje Por lo tan lindo Y el fiel puro le trió Por tu blanco celestial Un crucero partió Llevándose mar herido Ese duende que hacía Que yo me portara mal Hace dos días creo que Despierto y soñé contigo Mil carruajes iban llegando ¿Dónde estabas tú? Con un cargamento de cariño Y el colchero era yo mismo Y tú la doncella angelical ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? Qué lindo es querer A mi muchachita Por bravo que estés Yo la veo y ya No sé qué me harás Pierna o estás bonita Y solamente morena te digo Y que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Y que no cambies ni Dios lo permita Fíjate que no le ves para ti el sol No quítate tú Saca el azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Y que no cambies ni Dios lo permita Ni Dios lo quiera Así es que me gusta a mí Pierna linda Bonita ¡Hey! Muchas gracias Muchas gracias Aquí un aplauso para el rey Por favor Aplauso para el rey Aplauso para el rey